De hecho su esposa, la esposa de Coqui, escribió un mensaje en el Facebook que nosotros queremos compartirlo porque así queda una familia después de que se vive la pérdida de un ser querido. ¿Cómo hacen para superar esta situación? Benigna Ayala escribió, tengo el alma destrozada, el dolor es muy grande, perder a un amigo, a un amigo, compañero de 23 años, juntos. Una persona buena, luchador, trabajador, buen padre. Nunca imaginamos yo y mis dos hijos que esto iba a suceder. Amaba a Coqui y también tengo que reconocer que él hacía un trabajo increíble, vender su chipa, intercambiar conversaciones con la gente. Por eso él era una buena persona. Era un ciudadano reconocido. ¿Qué más quisiera decirles a ustedes que lo conocían bien? Para mis hijos y yo nos arrancaron su vida. El dolor que sentimos es muy grande. A pesar de eso queremos realizar una marcha en su memoria para que se haga justicia. Bueno, el escrito que dejó Benigna Ayala en su cuenta de Facebook es un poco más extenso. Pero este era Coqui. Quizás algunos lo conocieron en persona, pudieron probar el caburé que él y su esposa hacían. Un emprendimiento de no hace mucho tiempo que le iba bien. Incluso lograba captar a turistas que ingresaban a nuestra localidad para probar los riquísimos caburé que hacía. Bueno, este es el desenlace que tenemos hoy a causa de la imprudencia, negligencia, de no respetar las leyes. Una familia destrozada. No nos olvidemos que vivimos en una comunidad pequeña. Muchos conocen al conductor de este vehículo que seguramente no tuvo la intención de cometer este accidente. Pero sucedió y tiene responsabilidad. Ahora, ¿podemos recuperar a Coqui? No. O sea, es imposible. Lo que sí podemos hacer es tomar conciencia y reflexionar por un minuto que tenemos que conducir a baja velocidad. Hay una marcha por parte de la familia de Coqui, Benigna. Su esposa está haciendo una convocatoria para que todos nos sumemos porque quieren justicia. Y por lo menos que se modifique la ley, que no se pueda conducir después de haber ingerido un gramo de alguna bebida alcohólica. Hoy, a pesar de su dolor inmenso, decidió hablar con nosotros y esto expresó. Y acá estamos destruidos, una familia destruida. Los hijos, yo, los hermanos, toda la familia, ¿no? En ningún momento esperamos esto que nos pase. Y sí, queremos hacer una marcha el miércoles, a las seis y media de la tarde, con toda la familia, con toda la gente de Monte Carlo. Pedirle que nos acompañen en este dolor tan fuerte. Y la marcha va a ser en silencio. Queremos hacer una marcha en silencio, tranquilo, pacífico, como era mi esposo. Y, sobre todo, por él, por que haga justicia, que se haga justicia. Y, sobre todo, nuestro deseo mayor es que no le pase a nadie, maestro. Porque a nosotros nos pasó y tenemos que enfrentar, enfrentar con buena voluntad, digamos, con fuerza. Como él era fuerte, vos lo conociste, Cristian. Y era muy pacífico, muy, yo decía, emprendedor. Y por eso queremos que nos pase, ma, que nos pase ninguna familia. Y vamos a hacer una marcha pacífica, que todo el que nos pueda acompañar, que venga con sus buenas intenciones, no en contra de la policía, en contra de nadie, sino es para que nos pase, ma. Él iba a hacer dos viajes, porque había pocas más allá, pero el hijo le dijo, el viernes, le dijo, papi, vamos a vender todo hoy, ya, le dijo. Entonces, mañana ya no hacen, no, le dijo. Él le dijo, no, porque todos mis clientes me esperan los sábados, los negocios, viste que él repartía negocio por negocio. Y le dijo, vamos a hacer dos canastos y yo ya vengo, le dijo. Él compró todo, Cristian, el viernes, para su asado. Y él iba a venderse dos canastos. Y iba ahí en casa, dijo, voy a venir, voy a estar con vos, porque yo estaba enferma, viste. Y él estaba preocupado. Y bueno, y salió y no volvió. Él estaba bien, Cristian. Él murió en paz, en paz. Él estaba bien junto a nosotros. Él se fue así, en paz. Y así queremos que le recuerden cómo él se fue en paz. Queremos paz, tranquilo, y que no le pase a nadie más. Esto que nosotros tenemos que enfrentar hoy, yo jamás en mi vida pensé que me iba a pasar esto. Y que mis hijos iban a vivir esto. Pero estamos acá, tenemos que ponerle el pecho y qué vamos a hacer. Vamos a hacer esa marcha en honor a él. Y por toda la gente que no le pase a nadie más. Lo único que pido es que los jóvenes, los adultos, sobre todo los padres, que hablemos con nuestros hijos. Yo no soy perfecta, Cristian. Tengo miles de errores. Pero hablemos para que no pasen más esto.